Los caminos que llegan Gente, da mucho respeto Bueno, lo que vosotros no veis es la altura del puente Ya hemos llegado y hemos hecho un amigo Hay un gato ¿Perdona? ¿Sabe dónde está la bebesita de Belín? ¿Aló, policía? Buenos días, estamos en la T4 Estamos ya para pasar el control Y embarcar y esas cosas Así que nada, realmente son 40 minutillos de vuelo Y sí Hemos llegado Galicia Y no encontramos la salida Está todo en gallego Estamos buscando ¿Perdona? ¿Usted sabe dónde está la bebesita de Belín? La bebesita de Belín ¿Perdona? ¿Sabe usted dónde está la bebesita de Belín? ¿Dónde? Fondo derecha, dice tú Pues nada ¡Ay, que me pilla! La puerta giratoria, gira, gira Pero nunca toria Un ruso salvaje ¡Qué frío! No, no empecemos, te pides una No, no, no No empecemos ¿No le vas a dejar que se coma una patata? No, no Insensato Le robáis a Ruth ¡Pero mío! ¡Pero más! Ya hemos llegado y hemos hecho un amigo Hay un gato Se va Se está yendo Bueno gente Nos hemos metido a dormir Y al salir de repente Hace un pedazo de guía Que nos va a meter En el sol, Lorenzo Pero por favor Siente lo que pasa en la vida ¿Quieres un gato ahora? Bueno, pues ya hemos comido y demás Hemos llegado esta mañana Hoy es jueves, no martes No sabía ni que ya era tú Hoy es martes Tenemos pensado ir a ver un puente colgante Mañana visitaremos Santiago Iremos a la playa porque dan buena temperatura Hasta el jueves, el jueves y el viernes dan lluvias Así que bueno Vamos a ir ahora a hacer la compra Iremos a ver los puentes Y después cenaremos fuera Los cabritillos que llegan Todo verde Bueno, ya estamos aquí en la primera localización Estamos en el puente Siguimbao Que es un puente colgante Que está al sur, ¿no? De Santiago Yendo hacia Padrón Yendo hacia Padrón Pues eso Está yendo hacia Padrón Y pues a ver qué tal Me da un poco de respeto, ¿eh? El puente colgante ¿Te imaginas que se me cae el móvil? Oh, ahora sí Por ahí el puente Y ahí el río Dios, qué bonito Hola, Albert Qué bonito Qué verde Es de cámara Gente, da mucho respeto Se menea un montón No, no, no No menees, no menees No menees Se menea un montón Bueno, lo que vosotros no veis Es la altura del puente Es que mirad esto, por favor No, no, no Bueno Siguiente ubicación Estamos en El mirador de Gundián Es que lo pone ahí Mirad esto, por favor Por ahí arriba Pasa el tren El ave, ¿no? Sí Pues por ahí arriba pasa el ave Y luego el acceso que tienes por aquí Es para Transeúntes No para trenes segúntes, ¿eh? Para transeúntes Por cierto, estoy flipando con Galicia Porque nunca había venido Y es que todas las carreteras Bueno, aparte de que hay un montón de curvas Son verdes Pero verdes En plan de que todo es bosque bonito Precioso, hermoso Que no sé Es precioso Me encanta Está muy bonito Me encanta Me está costando mucho A ver cuánto tardan en caer Madre Bueno, tercera parada del día Estamos en... ¿Dónde estamos? ¿En pico? Sacro Estamos en pico sacro Y eso, se ve todo, tío Es un campeón Hace un poco de frío ya Cuando cae el sol Fue frío Mirad qué vistas, por favor Vamos a subir Si lo conseguimos Bueno, a ver por qué ahora Hace el sesquito, ¿eh? Allá arriba Es que no se me ve sonreír Nada la gente se lo imagina Ahora estoy sonriendo Ahora estoy enfadada ¡Oh, no hablo! ¿Qué es? ¡Aló, policía! Pues hasta aquí la ruta de hoy Estoy muerto Hemos llegado a nuestro hotel Y... Buen servicio Vamos a comer Unas raciones Ya para cenar Antes de ir a casa Y... Esas cositas Mañana me atreveré A probar el pulpo de la gallega Que no me gusta el pulpo Pero bueno Lo intentaré Bueno, gente Ya estamos en casa Hemos estado cenando Y ahora pues Dormiremos Pero mañana por la mañana Ir a visitar Santiago Así que nada Buenos días Mirad qué sol, por favor Esto es Galicia De verdad Vamos a mirar por favor Qué sol Bueno, hoy vamos a visitar Santiago por la mañana Y por la tarde Vamos a ir a Sanchencho Sanchencho Mirad por favor Qué vistas O sea, al levantarte Y tener esto Es un life Mi pan Su, su, su Ña, ña, ña Estoy calentando Bueno, chavales Ha llegado Irreal Está aquí la Carla Ya ¿Quieres chocolate? ¿Quieres chocolate? Tenemos el pan Laurita ¿Qué haces? Llorar Ya estamos en la catedral Y hay muchísima gente Juan, chula, Rita Trate a ti o chicle La verdad Por la tarde Tecnici ¿Lanzas?